Nunca se dio un nivel de adhesión como el que se dio en este paro del viernes y nunca había pasado que se levantara como se levantó todo lo que uno puede nominar el pueblo de trabajadores de la salud pública, tal enojada como ayer. Ayer hubo asambleas en todos los hospitales, fueron multitudinarias. La demanda era sigamos adelante. Yo dije el viernes que lo que notaba era la soledad. De AMRE y de Ciprus. Pipo Rossi me respondió, pero tenemos unidad. Eso quedó claro. Yo lo único que voy a decir, y con esto termino, si el resto de los gremios en Santa Fe tuviera el compromiso y los cojones, hablo de la conducción, no de los trabajadores, y los cojones, para no dejarse apretar como se dejaron apretar ANSAFE, ATU, PSN, con un acuerdo que era absolutamente perjudicial, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de modificación en el caso de la educación de las imposiciones absurdas que montó la ministra privatizadora, Adriana Cantero, si los trabajadores tuvieran los cojones que tuvieron los médicos y los trabajadores del personal profesional de la salud que no son médicos, que están nucleados en Ciprus, la realidad sería diferente. Pero tenemos, lamentablemente, a ATU y a UPCN callados. No hubo ni un comunicado de adhesión a AMRA. Ni un comunicado de adhesión al paro de AMRA. Al revés. Al revés. Les están diciendo a los de AMRA, no les podemos nombrar a ninguno de los que están reclamando ustedes a planta porque se enoja UPCN o se enoja ATU. ¿Se entiende el nivel de miseria, no? Ni hablar de Anzafe, que terminó apretando a los delegados para que aprobaran una propuesta que ningún docente prácticamente quería. Malversaron las elecciones en varios departamentos para poder llegar al porcentaje de votos que fue el 51%. Si no, perdían. Y eso fue el apriete del gobierno, el apriete de Martorano, Martorano, bueno, Martorano no lo consigo, el apriete de Cantero, el apriete de Pusineri, el apriete de Perotti, el apriete de Walter Agosto y la complicidad de Hoffman, de Molina, de Rodrigo Alonso y de todos los socios de este gobierno que le han dado un perjuicio en los últimos cuatro años a los trabajadores de más del 25% o el 30% del poder adquisitivo de sus trabajadores. Los metieron en la línea de pobreza. Y ahora en el sistema de salud, lo que están diciendo los trabajadores es que están vaciando el sistema de salud. Que es lo que ninguno de los cagones, como vos, Alonso, decís del sistema educativo. Porque están vaciando el sistema educativo. Y vos te quedás callado como un ruin que sos arreglando por tus carguitos en Anzafé, para Anzafé en el Ministerio de Educación. ¡Basura! Lo mismo para Hoffman y para Molina. Sobre todo para Hoffman, que hizo un negocio con el grupo Tita y está haciendo un negocio con Ate Salud. ¡Basuras! No les importa nada lo que va a dejar este gobierno. Les importa enriquecerse. Les importa enriquecerse. En cambio estos muchachos de ANRA y de Ciprus están dando una elección de lucha. Y el gobierno, que se hizo el guapo el domingo, el viernes, diciendo no vamos a abrir nunca más la paritaria. Es la última... Hoy tienen la obligación de abrir la puerta y sentarse a negociar con ellos. Y ¿sabés qué? Si no hay oferta, van a seguir parando. Y eso es lo que había que hacer. No regalarles las paritarias como ustedes. Ate y UPC no hicieron ni un paro. Ni un paro hicieron este año. Ni un paro. Anzafé tuvo por lo menos la dignidad de rechazar la primera propuesta. Después los apretaron y los delegados salieron a apretar a todos los trabajadores para que votaran. Bajo la excusa de que guarda que nos van a descontar los días. Nos van a... Carajo, te descuentan los días y te pones firme y parás. Ese es el ejemplo de ANRA y Ciprus. Este es el ejemplo de ANRA y Ciprus. Que cuando están unidos, cuando están unidos, cuando en realidad persiguen objetivos nobles, el gobierno se rinde. Porque hoy el gobierno se va a rendir. Y si no se rinde, la semana que viene no tenemos salud pública. Y ahí te quiero ver. Y ahí te quiero ver, Perotti, con tu superave fiscal. Agosto. Y ahí te quiero ver, Hoffman, haciéndote el boludo en tu hotel tres estrellas. Te quiero ver. A ver si no salís a pedir que hace un acuerdo. Eso es lo que pasó durante los últimos tres años y medio en Santa Fe. Cobardes gremialistas que entregaron a sus trabajadores. Cuando alguien se les planta, como se les plantaron los muchachos de ANRA y de Ciprus, se acabaron los guapos. Se acabaron los guapos. Y me parece que empezó la era de que se acaben los guapos en Santa Fe. Los que dan el ejemplo, los que dan el primer paso, se llaman ANRA, por suerte intervenida por un grupo de médicos y profesionales que quieren la dignidad de la salud pública, no como hacía Mayorana. Y la gente de Ciprus, que desde su nacimiento ha sido un factor y una demostración de lucha por las condiciones de trabajo. Los quiero ver esta tarde. A ver cuán guapo te haces, Pusineri. A ver si te bancás no tener sistema de salud en la provincia de Santa Fe. Y te digo algo, Santa Fe tenía, en el momento en el que asumió Perotti, el mejor sistema de salud público de la Argentina. Hoy, los trabajadores se quieren rajar a otras provincias. ¿Por qué? Porque ustedes lo arruinaron. ¿Por qué? Por falta de recursos. Y ANRA y Ciprus están luchando para mantener eso, para mejorar eso, para impedir eso. Y ustedes están trabajando para robarse todo lo que puedan y rajarse en diciembre porque saben que no pueden gobernar, no pueden volver a gobernar esta provincia. Pero no vamos a acordar, no vamos a acordar todos. Y hay algunos que empiezan a ejercerlo antes de que se vayan. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.